Hoy, en la cama con José Alberto del Río, el patrón. ¿Qué siente un luchador cuando tiene que subir al cuadrilátero o a un hexágono? ¿Cómo es la vida de un luchador? Y además de todo eso, que triunfa la vida y que se convierte prácticamente en una leyenda. Estoy hablando nada más y nada menos de José Alberto del Río, el patrón. ¿Cómo estás, mi querido José Alberto? Alberto, qué placer, qué gusto estar aquí contigo. Oye, pero me tienes sorprendido. O sea, en la cama contigo. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Bueno, antes de nada, quiero agradecer este hotel, el hotel que está americana Reforma, a Travelty, al grupo Posadas, por estas magníficas habitaciones que nos dejan para poder hacer las entrevistas. Me decías que estabas alojado ahora en el de viaducto, ¿no? En el de viaducto. Coincidencia que tú haces aquí tu programa y yo siempre, cuando estoy en Ciudad de México, me quedo en fiesta americana, aquí o en San Luis Potosí, que es mi tierra natal. Y pues igual que tú, agradecido con ellos por el trato fenomenal. El de viaducto está superando, ¿eh? Está muy bonito, sí. Yo estoy, me quedé un par de noches y me encantó. Bueno, antes de nada, yo tengo una enorme curiosidad en saber por qué te llaman el patrón. Es que a eso ya estaba miedo, ¿eh? El patrón. El patrón. Mira, tiene una historia fantástica detrás ese nickname mote del patrón. Porque estaba haciendo yo un pago por evento con la empresa de WWE que se llamaba Vengeance contra esa gran estrella de la lucha libre que ahora ya está en las películas, actuando en Hollywood. John Cena estaba haciendo una competencia por el campeonato mundial de WWE contra John Cena en San Antonio, que es donde estoy viviendo ahora, donde estoy con mis hijos, con mi mujer. Y tuvimos este pago por evento y estábamos haciendo una lucha que se le llama Last Man Standing, el último hombre de pie, que la dinámica básicamente es te dan, pero hasta con la cubeta, sillas, extinguidores, todo. Y el referee hace el conteo de 10 como en el boxeo. Y el que gana es el último hombre de pie y es el que se lleva el título. Entonces hicimos una acción donde yo caí al lado del riel de primera fila que pasaba algo fenomenal o pasa algo fenomenal en los Estados Unidos. Toda esa clase trabajadora que gracias a todos ustedes porque se manifiestan en cada una de mis presentaciones y se iban y se gastan esa clase trabajadora, el plomero, el obrero, el carpintero, juntando sus dolaritos, sus pennies, sus dines y todo, para ir a ver a uno de ellos. Uno de ellos que fue, hizo, vio y triunfó en los Estados Unidos. Entonces era a la raza, como él le llamo, a mi raza, en primera fila. Me dio con el extinguidor John Cena, yo caí por ahí por donde estaba primera fila. Con un extinguidor me dio. Entonces yo caí y el refiero empezó el conteo. Y los de primera fila, que eran mexicoamericanos o mexicanos, me metieron los brazos por acá abajo, por las axilas. Me dijeron, párese patrón, chingado, por la raza. Usted es nuestro campeón, venga patrón, gritaron. Y entonces yo me paré y todo el AT&T Arena de San Antonio empezaron, patrón, patrón, patrón. Hostia, qué fuerte. Yo derroté a John Cena esa noche, me convertí por segunda vez en campeón mundial de la WWE. Y cuando voy a trasbambalinas, los dueños de la empresa me dicen, ¿por qué te gritan el patrón? ¿Con qué el patrón? ¿Por qué no? Ese es el jefe. Le dije, va más allá de eso. Va, en la época de los hacendados, el patrón. Sí, era el que mandaba, pero más que el que mandaba, era el que comandaba, que cuidaba a su gente. Para nosotros, para ustedes los americanos, patrón es el que entrena los dedos. Para nosotros el patrón es el que nos cuida. El que provee, el que provee a su gente. Entonces, el dueño de WWE quedó encantado con el moto y me dijo, ahora en adelante eres Alberto el patrón. Pero bueno, y entonces, además su historia fantástica, sobre todo el tema del extinguidor, ¿no? Y mira, acá está todavía. Ya no me salía pelo, pero ya me lo pusieron. Pero a ver, José Alberto, me tienes que explicar también cómo es el proceso, cómo pasas de ser un arquitecto a un mutador en la lucha profesional de Estados Unidos y de México. Cuéntame la historia, por favor. Bueno, esa es otra historia fantástica que viene de la mano con ese hombre fenomenal que acabas de conocer allá afuera. Con tu padre. Y estupendo, ¿eh? Con la leyenda. Está casi más fuerte que tú, macho. No, está más fuerte que yo. Me da una paliza, si quiere. Este, ese hombre fenomenal que ha sido mi inspiración de vida como profesionista, como padre, como amigo, como hermano, este, todos los logros que él tuvo dentro y fuera del cuadrilátero, esta historia va de la mano con toda la formación que vivía al lado de mi padre. Yo empecé muy pequeño con la lucha, la lucha libre amateur, la de las Olimpiadas, es la lucha libre corromana. Entonces, desde muy... Venga, que está tú por aquí. Quiero que le vea algo. No, nada más que necesita la máscara, es que va enmascarado. No pasa nada, venga, sepa acá, hombre. Venga, sepa acá un poco. No, se necesita la máscara. Es que él va con máscara. Ah, que va con máscara. Sí, él es enmascarado. Ah, vale, 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 vale. Bueno, les puedo dar fe que está más fuerte casi que su hijo. Este hombre está más fuerte que el vinagre. No, no, sí, sí, más de 70 años, casi 80 años y sigue haciendo ejercicio. Está formidable. Bueno, con él, yo empecé con la lucha amateur, la lucha olímpica, y cuando estaba ya yo sintiéndome listo para el profesionalismo, ya estaba vuelto loco por entrar a luchar. Entonces, yo le dije a mi padre, en el cuarto semestre de la carrera, le dije, yo ya no voy a seguir estudiando. Yo ya estoy listo para ser luchador profesional, quiero ganar dinero, quiero ser famoso, quiero viajar por el mundo. No más estudios. ¿Me salí de la escuela? Mi papá lo que hizo, y que se lo agradezco, mira, infinitamente, y que si lo tengo que hacer yo con mi pequeño Joseph, prepárate, hijo, porque te lo voy a hacer, si es necesario. Mi papá le habló a todos los promotores, todos de aquí, Estados Unidos, Japón, y les dijo, a ver, tengo a este pelado, escuincle, tarado, que no me quiere hacer caso, se me acaba de salir de la escuela porque él dice que ya quiere luchar y ser famoso. No me le den trabajo. Si me respetan, si me respetan y respetan todo mi sacrificio, entrega, sangre, sudor y lágrimas que les dejé en esos cuadriláteros por más de 40 años de carrera, no me le den trabajo. Y pues, nadie me dio trabajo. Nadie, no hubo una empresa o un empresario, un promotor que me diera una fecha para trabajar con ellos. Y fue el que en paz descanse, mi gran amigo Paco Alonso, el que era el dirigente de la Arena México, por aquí cerquita, de la empresa mexicana de lucha libre. Él me dijo, como dicen aquí en México, oye, güey, regresate a terminar la escuela. Y regresé con mi padre y me dijo, él, mira, tú no sabes qué va a pasar en este negocio. Este negocio es de talento, de suerte y de conexiones. Claro. Puede ser que las tengas los tres, pero si te falta una de ellas, no vas a llegar a donde debes de llegar. Y yo todo lo que quiero es que tengas un arma más en la vida para defenderte por si esto de la lucha libre no funciona. Termíname la carrera. Y cuando la termines, mira, dedícate a hacer lo que quieras. ¿Quieres barrer calles? ¿Quieres ser mimo? ¿Unirte al Circus Soleil? ¿Luchar? ¿Ser stripper? Lo que se te dé tu regalada gana, pero entrégame ese título. Y dicho y hecho, terminé mi carrera como arquitecto. Y al día siguiente, él mismo, él mismo le habló a los promotores de Fukuoka Pro Wrestling en Japón para hacer mi debut a las tres semanas después. Qué maravilla, qué maravilla. Qué gran historia. Qué historia de vida. ¿Dónde está la chef? Ahí, mira. El chef, pase. Es que la chef Teresa es espectacular. Teresa, ¿cómo estás? Hoy, ¿qué nos trae el chef? Unos calamares crocantes. Mira nada más. Qué rico, por favor. Acompañados con un poquito de salsa. No sé nada, pero muchísimas gracias. Para que la vean. Es que el sitio que preparamos aquí en el restaurante de especialidades, la distral. Porque hay ahora un consorcio, hay un consorcio que se me invita, de Grupo Posadas, y entonces se me hace la boca, voy a hablar. Están casi todos los restaurantes, están, mira, la distral, azul, carnívor, rosato, cibu, en fin, uratglobal, los canarios, y están todos bajo la marca de Invita. Entonces, está promocionando la chef Teresa los platos que hace ella con un mimo, como no te puedes hacer una idea. No me imagino. Que le digo que no pone a hablar. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Muchísimas gracias. Ahorita lo probamos. Luego nos lo comemos. Claro que sí. Gracias, chef. Muchas gracias. Nos vemos por la mañana para desayuno. Muchas gracias. Oye, José Alberto, los toreros dicen que más cornadas da la vida. Es una palabra. En tu caso, ¿más golpes que la vida da un cuadrilátero o no? Yo pienso que por igual, pero los golpes más duros te los da la vida, eso lo recuerdo. Una frase de esas icónicas que mi padre tuvo conmigo en la etapa que yo viví de depresión cuando falleció la madre de mis hijos y que yo no quería saber absolutamente nada del mundo, de la vida. Tuve que toparme con esa batalla más dura que he tenido y que ese rival era yo mismo. Vencerme a mí mismo, mis miedos, mis frustraciones, el preguntarle a Dios, nuestro Señor, el porqué. Y que me sumieron en esa batalla tan difícil que pude sobrepasar por el amor de mis hijos, por el amor de mi padre, por ese speech, ese discurso icónico que me dio mi padre. La vida te da los golpes más fuertes que vas a afrontar, pero no te puedes rendir porque tienes esos tres ángeles que te están esperando y que eres su vida, su escudo y que sin ti están perdidos, especialmente ahora que Ángela no está. Levántate, porque la tercer palmada no ha sonado aún. Y demuéstrale a esos hijos de la chingada quién es mi hijo. Me paré y al día siguiente nos pusimos a trabajar otra vez al resto. Pero tú eres un hombre con valores, como es tu padre, y los valores son los que te han dado la fortaleza y la feita de la fortaleza para seguir superándote. Eso es. Sí, es la formación que se tiene de familia, eso lo tenemos y creo que bien arraigado. Tu sangre, tus raíces españolas y nosotros con toda la influencia española que tenemos acá en México, eso es de lo que se inculcó y se pasó de generación en generación. El valor a la familia, el amor a los padres, a los hermanos, a los hijos y es lo que tenemos aquí y que pues lo puedes ver hasta ahora ya casi a sus 80 años todavía me sigue llevando de la mano. No, 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 es espectacular. No, es espectacular. Oye, patrón, a ver, ¿alguna vez te dio miedo subir tu un link? Sí, sí. Y irónicamente, conforme pasan los años, uno se va haciendo más miedoso o le empiezan a crear los miedos. Yo antes andaba en moto, Alberto, todo el tiempo en mi Harley, tenía mi colección de Harley, ya las he ido vendiendo una a una, llevo sin rodar más de dos años, tengo la última ahí que no se ha movido del garage desde hace casi 13, 14 meses, ya no ruedo. Bueno, la primera vez que peleé artes marciales mixtas, que es con tanto al 100. Este, no tuve, no me dio miedo, no me dieron nervios, recuerdo que nada más le dije a Dios nuestro Señor, solo déjame salir bien de esta batalla, de lo demás yo me encargo y no vuelvo a pelear en mi vida, promesa que no le cumplí a Diosito, porque me aventé 16, peleas, cosa de dinero, pero bueno, sí, ya cuando hice mi regreso después de pandemia para mi primer show que fue en McAllen, Texas, era un manojo de nervios, era un mundo, un planeta en el que estaba metido, que yo nunca había, yo nunca me había encontrado en ese mundo y se lo dije ahora a mi actual pareja, a mi güerita, que tú la conociste. Le dije, no sé qué pasa, qué me pasa, me suben las manos, ¿será que tengo miedo? Y me dijo ella, sí, eso es normal, te muestra que estás vivo, que sigues viviendo, que sigues teniendo pasión, interés y amor por tu profesión. Me duraron los nervios hasta que me dieron el primer catorrazo y ahí se fueron los nervios así, el miedo y volvimos a trabajar, a hacer lo que yo creo, no creo, de lo que yo estoy seguro que nací para hacer, hay gente que nace y otros que se hacen, yo nací para hacer. Pero a ver, vale la pena, bueno, hay compañeros tuyos en el mundo del hexágono, del box, que han muerto, que los han matado, los han matado, lo digo de manera, sois púgiles, sois luchadores y son accidentes. Pero vale la pena, por dinero, para vivir mejor, el llegar a partirte, como dicen, como dicen en España, el pecho, vale la pena. Sí, sí vale la pena. Creo que hay que concientizarnos hacia lo que hacemos, por supuesto, y por ende saber los terrenos que podemos pisar y nuestros alcances. También hay que informar a la sociedad, a los aficionados, a tus seguidores. O sea, ha habido muchas muertes dentro de la jaula y el cuadrilátero, pero las ha habido más en el automovilismo o en otros deportes. Lo que pasa es que aquí hay contacto entre dos personas que están literalmente partiéndose el pecho. Sí, eso es lo que hace que la gente piense que el riesgo es mayor y, por supuesto, que el riesgo siempre está latente, la muerte siempre está ahí rondando por encima del cuadrilátero de la jaula. Pero cuando llegas a una empresa elite, ellos, por supuesto, por cuidar sus intereses económicos, demandas y etcétera, etcétera, siempre van a parear o van a poner un rival que vaya ad hoc con el que se va a estar enfrentando. Van a estar dos peleadores capacitados que se van a medir y van a medir sus fuerzas y sus habilidades técnicas. Yo te puedo decir, yo tengo muchos años dentro de la lucha grecorromana, la lucha amateur, la profesional y el MMA. Tengo mis lesiones, pero nunca he tenido una realmente de gravedad que me sacara por más de un año. Me he roto los huesos, se me ha caído el pelo, pero bueno, se fue otra historia. Tengo lesiones, pero no he tenido una lesión de gravedad porque soy una persona que vive, respira siempre en el gimnasio y soy un estudiante de mi negocio. Me mantengo siempre preparando, me sé hasta dónde puedo alcanzar. Hice mi última pelea de artes marciales mixtas hace ya cuatro años, el cuerpo ya no me dio. ¿Quién es Nines? Tengo 45 años. Hice la última a los 41, el cuerpo ya no me dio, o sea, no sentí más fuerte a mi rival, era una de las leyendas también de las artes marciales, Tito Ortiz, que fue de los que hicieron este deporte del MMA de artes marciales mixtas lo que es hoy un día. Fue mi última pelea, el cuerpo ya no me dio, Alberto. No me cansé, no lo sentí más fuerte que yo, pero mi poder, mi habilidad de reacción ya no estaba. Como dicen en el fútbol, estaba ya dos segundos atrás de mi contrincante. Y perdí la batalla, me terminó rindiendo y Tito Ortiz. Y ese día dije, hay que saber cuándo retirarse y decidí colgar los guantes en el MMA. Sigo haciendo algunas presentaciones de lucha libre, pero lo hago solamente una vez, dos veces al mes y no más. ¿Tú cuánto pesas? Ahorita debo de pesar, yo creo, como unos 135. Me falta llegar a mi punto. ¿Y cuánto mide, criatura? Uno, uno, noventa y seis. Es que eres un toro. Tú ves a mi tocayo y el tío es que no tiene cuello, es como los Doberman, o sea, directo. Es, no, es que me da miedo. Yo te doy una cosa, yo te doy por la calle porque somos amigos. Siempre retiro. Muchas gracias. Sí, siempre vivo en el gimnasio. Ahora estoy regresando. Llevo ya, esta es mi octava semana. Tuve una lesión en el cuadríceps, me desgarré el cuadríceps, 18 centímetros por tres de profundidad. Entonces tuve que descansar. Me dieron la opción, te operas, son 10 meses de recuperación. O si puedes dejar toda actividad por tres meses y sanar de forma natural y con rehabilitación, te vas a llevar tres, cuatro meses en eso, que fue lo que me llevé y ahora estoy de regreso con toda mi dieta. Hablo de dieta. ¿Tú qué comes, macho, para estar así? Explícamelo, joder. Tengo muchos años ya con Alberto Sevilla, que le mando un abrazo, mi preparador físico y nutriólogo, que es una historia irónica, chistosa también, porque yo estaba a punto de ir a darme cuchillo, darme cirugía, hacer una liposcultura, sí. Porque yo había alcanzado yo esa curva o ese descenso de los 36 años que tu metabolismo empieza a desacelerarse y no me bajaba, como dicen las señoras que han tenido la pancita de aquí abajo. Y yo, pues, en la lucha libre usas un calzoncito diminuto, rodilleras y botas y nada más. Entonces, tres kilos se te desbordan por todos lados. Oye, con 1,96 no sé yo. Con 1,68 como yo, sí. Pero contigo, pero bueno. Sí, sí, entonces me iba a hacer una cirugía y me lo encontré. Esto te hablo hace ya más de 10 años y me dijo, a ver, es que ya, este, ya tu metabolismo está cambiando, no puedes entrenar ni comer de la misma forma que lo hacías en tus 20 y en tus inicios de los 30. Dijo, dame tres semanas, dame tres semanas y vas a ver la diferencia. Mira, seguí sus lineamientos, mandamientos de la A a la Z. Y no hay excusas, no hay pretextos. Es como todo lo demás, en el estudio, en el deporte, en la vida misma. Es tener disciplina, disciplina y sobre todo seguir esos hábitos que te llegan a triunfar. Es lo mismo. Por eso, pero en esta semana, ¿qué comías? Ah, bueno. Para hacerlo yo también, no vamos a hacerlo todo, ¿no? Ahora, esta semana, como se me vino la presentación que tengo para el día de mañana aquí en Ciudad de México, tuvimos que hacerlo a las carreras. Entonces, bajamos los carbohidratos a un mínimo y antes de las 10 de la mañana, dos puños, lo mides con el puño o dos tazas. Bueno, es que tu puño no es el mío, ¿eh? Tus puños son todo una gasta, genial, ¿eh, Maxo? Dos tazas cafeteras de arroz o pasta, pero solamente antes de las 10 de la mañana y el resto solamente proteína baja en grasa, pollo, pescado. Esto por estas tres semanas que acabo de regresar para poder llegar en la mejor forma física posible, pero ya para la próxima semana me lo cambio. Ellos son los expertos y esto se los recomiendo a todos, que con la combinación química de los alimentos te suben los carbohidratos, te suben el nivel proteínico, el nivel de insulina. Ellos hacen esa combinación para que tu cuerpo funcione. Ya esas historias de la vieja escuela que te comas tres bolillos después de entrenar o te tomes una caguama al terminar las pesas. No, eso no es un mito, no es mito, es una realidad. Aquí te lo decían en México hace 30 años, los señores de gimnasios, los dones, ya sabes, con los brazotes, te decían, tómate una caguama, te lo voy a entrenar porque subas de peso. Una pinche caguama. Y mira, no puedo afirmar o negar que me tomé mi caguama después de entrenar para ver si subía de peso. No sigan esos consejos. Acérquense a alguien que tenga sus conocimientos en nutrición. Yo comé a ese teléfono de Sevilla que le vaya a Mario. Por supuesto. Oye, ¿por qué los asociadores ponéis esa cara de malo en los ring? Ah, bueno. Porque acojona a cualquiera. O sea, cuando tú empiezas a decir, ¡ay, qué odio! Pero con una mala leche que dices, Dios mío, ¿qué ha pasado? Te digo, ¿por qué ponéis esa cara de mala leche? Bueno, en México se ve el negocio de una forma distinta a lo que se hace en Estados Unidos. Aquí se toma, vamos a decirlo, con mayor seriedad. Todavía sigue siendo aquí en México. Me refiero a la seriedad de cómo los aficionados lo ven como un deporte 100% con tacto completo, más apegado a la realidad. Vamos a decirlo así para no quitarle la venda de los ojos a nadie, que nadie me regaño, se me vengan encima los puristas de la lucha libre, pero en Estados Unidos van de la mano con una storyline, con una historia, como una película de acción. Esto es lo que es el wrestling o la lucha libre. Entonces, hace que conectes con estas historias de ficción que van apegadas a la vida real y que van a conectar con ellos, los que están viendo esto a través de sus pantallas, con cualquier situación que ellos vivan en la vida diaria, que ellos tengan en la vida diaria, perdón. Pero que la culminación se termina, la culminación de la historia va dentro del cuadrilátero con el 1, 2, 3, dependiendo de quién gane. Entonces, en Estados Unidos vas y tienes experiencia en esta parte histriónica, tienes maestros de actuación, de dicción, te enseñan a... ¿Ah, sí? ¿Tanto así? En Estados Unidos, sí. O sea, en Estados Unidos te mandan a la universidad de la lucha libre, que es NXT. Vas y tienes tu paso allí, donde te enseñan a hacer promos dentro del cuadrilátero para transmitir con la palabra lo que quieres tú desarrollar dentro del cuadrilátero. Que ese don de la palabra, que sabemos que históricamente es lo que ha movido a las masas, lo sabemos, hay los tiranos y los no tiranos que han gobernado al mundo con ese don de la palabra. Entonces, ellos le llaman a esto en ring promo, que es el tener tu micrófono en mano y transmitir ese mensaje para todos ellos que los muevan hacia donde tú quieras. Y después, con las acciones del cuadrilátero, llevarlos en esa montaña rusa de emociones, que si eres el malo, como yo en los Estados Unidos, que siempre era el rudo, entonces tienes que hacerles la cara de malo, que no los quieres y yo, como era el antiamericano, siempre les decía, es que ustedes no pueden, ustedes no pueden vivir con un mexicano que venga y no les limpie las alfombras ni las albercas, que me vea y sea mejor que ustedes. Vengo de la realeza española. Mis tíos, mis tías eran gobernantes en España, desde hace mucho tiempo. Les daba toda esa historia a los americanos y les decía, mírense ustedes, mírenme a mí, corre chocolate por sus venas. Por mí, miren, soy un espécimen hecho y derecho, genéticamente creado a la perfección. Hombre, los americanos, miren, los americanos reventaban, reventaban. Y me convertí así, o sea, en el antagónico, en el malo de la película que todos decían, John Cena, Cienpong, The Rock, decían, alientame a Del Río, güey. ¿Por qué todos quieren trabajar con Del Río? Es que a este pelado le hacemos así. Y como la gente está esperando, los americanos que le revienten el hocico cualquier cosa que le hagamos, prende o levanta a la gente, a la fanaticada de sus butacas. Entonces eso, eso vende, eso vende boletos. Oye, ¿qué tal es la roca, el rock? Es un tipo así. O sea, ese hombre, mira, yo he conocido mucha gente. ¿Soyes amigos? Somos amigos, ya no lo veo desde hace mucho tiempo, te hablo, no sé, siete años, pero cuando la última vez que nos vimos, él era The Rock ya, el mismo Dwayne Johnson que vemos ahora. Pero es un tipazo. Tiene todo lo que tiene porque se lo ha ganado a pulso, a trabajo, sudor, lágrimas y nunca perder su humildad. Porque yo, para mí, yo he conocido gente que se le van las patas, como decimos en México, hasta el cielo por tres minutitos de popularidad o sus cinco minutos de fama. Yo el día que lo conocí, mira, yo lo vi que entró a la American Airlines Arena en Miami y el dueño de WWE, ese billonario, con todos sus billones y billones y sus aviones privados y todo, lo hizo esperar. A ese hombre una vez lo hizo esperar. Pero The Rock le dijo, permíteme, porque fue a saludar a todos los del crew, a los jalacables, a los que acomodan las sillas, el que pone en el ring. O sea, hizo esperar a ese hombre cuando todos, por, como decimos en México, lamerle la suela al jefe, van y rápido, señor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? No, The Rock fue con la gente, como él dijo, esta gente me hizo. Porque sin ellos yo no hubiera podido llegar al lugar donde llegué. Son parte de ese éxito que nunca los de la pantalla logran ver, porque son nuestros aliados invisibles. Y a mí se me hizo, mira, fenomenal. Fenomenal. Qué maravilla. Fenomenal que alguien con tanto éxito tuviera su humildad. Ese es el gran éxito de la gente, de la humildad. Porque con la humildad vas a todos lados. ¿Contra quién no lucharías nunca? ¿O contra qué no lucharías nunca? Este, yo nunca lucharía contra mi padre, eso nunca. Este, nos lo ofrecieron infinidad de veces en Japón. El, el, el hombre sí quería hacerlo, porque seguro, porque sabía que me iba a dar una, una zurra por todos lados. Yo nunca le dije, tranquilo, no te bastaron todos esos años de entrenamiento. Porque mi papá fue muy, muy duro a la hora de entrenarme, a la hora de, de criarme. Yo recuerdo, ahora se lo agradezco de verdad, es lo que yo hablo, hablo con mi hijo, Joseph. Le digo, los tiempos cambian y es diferente la forma en la que tu abuelo me trajo hacia donde yo llegué y como yo te llevo. Yo admiro y agradezco todo lo que hizo tu abuelo, pero fue una forma distinta. Él era recio, como fueron con él. O sea, no existía el estoy cansado, el ya no puedo y si una lágrima caía, no hombre, cállate. O sea, te quedabas dos horas más ahí en el gimnasio de lucha olímpica. La clásica frase de antes de los papás de la vieja escuela, yo soy tu padre, no soy tu amigo, estoy tu padre. Y así nos la... Yo esa frase nunca me gustó. Entonces yo le digo a Joseph, yo te llevo igual que como me llevó tu abuelito, pero yo soy tu amigo, soy tu amigo que voy a estar contigo toda la vida. Qué maravilla. Y por ahí, por ahí va esa frase. ¿La familia es el remanso del guerrero? Definitivamente. Va de la mano. No quiere decir que necesariamente si no tienes un guía o una figura paternal o maternal que te lleven, no quiere decir que no vas a poder triunfar en la vida. Pero si tienes la fortuna, como yo lo tuve, gracias a Dios, nuestro Señor, de tenerlos, ya tienes la mitad del camino pavimentado y en mi caso, mi padre que lleva tantos años dentro de esta industria, pues me ayudó a que por lo menos la puerta ya estuviera abierta. Es que tengo aquí la perrita a la Olimpia que le vamos a echar porque ella está portándose muy mal. Es que de hecho aparece luego aquí en la... Es una actriz más, pero joder con la perrita cómo está... Qué día nos está dando, qué tarde. ¿Tú eres un guerrero de la vida? Definitivamente. La vida, Dios, me han puesto barreras, obstáculos que he tenido que derribar dentro y fuera del cuadrilátero, justicias, injusticias que he tenido que vivir. Te platicé de esa depresión, también de las cuestiones en las que gente abusiva quiere tomar lo que a ti tantos años te costó construir. Solamente porque pueden hacerlo, porque se les presenta una oportunidad de ganarse lo que a ti te llevó construir 30, 40 años, llorar, sufrir, estar en el piso y decir no puedo más, pero encontrar esa fuerza para levantarte y jalarte las cuerdas como lo hacía Rocky Balboa, Sylvester Stallone en sus películas, literal, jalarte y levantarte. Soy un luchador, yo creo que más que un luchador dentro del cuadrilátero, soy un luchador de la vida, por la vida y esa es la parte que más inculco a mis hijos. Yo viví la lucha libre de la mano con mi padre, mis hijos no están tan envueltos dentro de la lucha libre, practican otros deportes, Joseph fue a fútbol americano, él le gusta. ¿Qué años tiene esta criatura? Joseph tiene 13 años y mide 1,94, este pelado y tiene 13 años. Fíjate, este te va a poder a ti, ¿eh? Va más alto que yo, definitivamente, 13 años. Yo a los 14 años me acuerdo que me di a 1,80, a los 14, llegué hasta los 23, fue que rebasé el 1,90, pero mi hijo tiene 13 años y ya nada más por el copete que me dejo. Los rebasos, las nenas tienen 11 y 10 años, Stephanie y Sophie, mis princesas, que Dios me está ayudando a sacarlos adelante, a ellos les ha dado una fortaleza, son mis guerreros de vida porque a su corta edad ya han tenido que afrontar esa tan dura batalla, experiencia de haber perdido a su mami hace años, y lo están haciendo de la mejor forma, admiro su temple y espero que Diosito me permita llevarlos al lugar donde los quiero llevar. Yo creo que los luchadores es como los corresponsales de guerra, podemos dejar de ir a una guerra o de luchar, pero siempre seremos corresponsales de guerra o luchadores, así eres tú. Definitivamente, definitivamente. ¿Hasta el día que te mueras? Hasta el día que me muera, así como acabas de poner una analogía perfecta hacia lo que somos, te pueden sacar de la guerra, pero tu guerra sigue, interna y externamente, me pueden sacar del cuadrilátero, pero mi lucha sigue y seguirá hasta que Dios me permita tener el último respiro en este día. Oye, tú hablas mucho de Dios, ¿tú crees en Dios? Definitivamente. ¿Eres creyente? Toda la vida lo he sido, no soy como normalmente lo hacen en los Estados Unidos, sabes que los americanos hacen y deshacen y luego se vuelven cristianos y ya se ponen a apuntarle dedos a todo el mundo, no todos, para que no se me vengan encima, algunos, yo toda la vida. Nos lo inculcaron nuestros abuelos, nuestros padres y yo siempre he sentido que él está ahí conmigo y a mi familia, a mis amigos, a mí mismo me gusta decir que Diosito me ha consentido mucho en esta vida porque aunque yo he trabajado toda mi vida por todo lo que tengo, todo ganado, nada regalado, yo no he descansado un solo día por todas las cosas que tengo y he trabajado más que los demás, he llegado primero y me he ido al último, siempre, en todos los lugares que he estado, escuela, trabajo, casa, vida personal, pero, pero sí, claro, necesitas la ayuda de que Dios te ponga esas oportunidades adelante porque de la misma forma he visto amigos, familiares que tienen todo ese talento, todo ese temple para poder llegar a hacer algo en la vida pero por algo no se les abre esta puerta y esa de allá se tarda 20 años en abrirse y a mí, benditos a Dios, mira, esa se me abrió y estaba esta ahí, esta abierta y cuando estas se cerraron me abrió la ventana y aunque tenía miedo de brincar, brinqué porque sabía que algo me iba a encontrar ahí, o sea, ha sido muy bueno Patrón, porque también lo has luchado, porque lo has buscado, o sea, las ventanas no se abren solas, uno tiene que tocar y tocar y tocar hasta que se abre, y por eso sí, se ve, tú destilas la lucha y quieres luchar más y mirar siempre para adelante y no mirar hacia atrás, eso se nota. Oye, una última pregunta antes de que vengan los productores, ¿a ti cómo te gustaría que fuera el mundo dentro de 30 años, ¿cómo te gustaría que fuera México? Oye, por favor, sacarla, sacarla, por favor, sacarla, ¿cómo te gustaría que fuera el mundo dentro de 30 años, cómo te gustaría que fuera México? ¿Cómo me gustaría que fuera México? Bueno, van dos partes, me gustaría que fuera como era hace 20 años, con esos valores familiares, claro, y que la niñez siguiera siendo, siguiera siendo niños, este, que los, que los adolescentes vivieran esa etapa que yo viví como adolescente, pero me encantaría ver un México sin corrupción, un México en el que no nada más nuestras autoridades o dirigentes llevaran al país donde merece estar, pero nosotros como ciudadanos tuviéramos esa conciencia de hacer nuestra parte para que este país llegue al lugar donde debe de estar, porque es triste para mí, yo vivo en los Estados Unidos y yo sé que muchos sueñan y les encantan los Estados Unidos, a mí no sé, yo vivo nada más allá porque allá está mi trabajo, allá está la seguridad de mis hijos, tuvimos una mala experiencia aquí donde casi pasa algo con mis hijos y me los tuve que llevar, nos tuvimos que quedar allá definitivamente, tristemente no se mueven las cosas como se deberían de mover, aquí tenemos un caso parado en el que me ha llevado más de dos años poder mover este asunto que propició la muerte de la madre de mis hijos y aquí mira, solamente se ha movido porque soy yo, porque conozco gente, porque tengo grandes amigos como tú que me permiten transmitir el mensaje y eso hace que se me muevan las cosas, justo, justo para mí, muy injusto para otros, entonces espero que un día México no tenga que ser así y se pueda mover por el simple hecho de que los dirigentes hagan lo que es su trabajo, ese día cuando pase, miren, yo el mexicanísimo Alberto que yo soy mexicano las 24 horas del día, los 7 días a la semana, con más orgullo del que tengo de ser mexicano, lo voy a gritar todavía más alto de lo que hago. Claro que sí, y en el colectivo siempre se estile esa mexicanidad. Estamos terminando pero tiene que venir Joaquín, uno de los, J Edgar, Edgar J, Edgar J, tengo un follo conmigo porque es actor y que no me hago un lío de nariz con sus nombres. Es la cosa más horrible del mundo, pero bueno. Bueno, entonces te va a dar Joaquín un regalo, ahora sí ya puede pasar la actriz. A ver, que venga la nena. Anda que estaba protestando porque ella quería ser la actriz del principio. Ven para acá. Mira, nada más. Bueno, a ti eso no te cabe ni en la oreja. Eso bajó para tu mujer. Sí, para la abuelita. Para la abuelita, porque vamos. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. ¿tú qué te utilizas, macho? 13, 13, ¿qué es aquí? ¿En España qué es? ¿Qué es este? Un 53 o así. No sé, 13 americano. Espérate tú, oye, ven para acá. Estas son mías. Ven para acá. No las muerdas todavía. 13 americano, ¿qué es aquí? 31, creo. 31. No sé, pero en Europa debe ser un 52. Este macho, a ti, a ti te fusilan, te tienen que empujar, ¿eh? Con esa mierda, esos que se tienen. Venga, es de aquí. es que hay que preguntarte. No sé, es que ha estado muy interesante. Tenía una pregunta, a ver, cómo la puedo formular, pero hablabas de la batalla de la vida. Entonces digo, ¿para ti qué es más difícil, la batalla del trabajo o la de la vida? ¿Cómo las compararías? No creo que tengan comparación, más que el que tienes que trabajarlo, lucharlo, sufrirlo y disfrutarlo cuando consigas tu objetivo. Pero la lucha de la vida, esa es la que, es la más dura, porque es en la que tienes que encontrarte frente a frente con tus hijos, tus padres o la gente que ama, si es que no tienes hijos, pero en mi caso, llega a esa realidad. Siempre digo esto, en el cuadrilátero, yo soy el amo y señor, soy el rey, el amo soberano de la situación. Llevo a la gente a reír, llorar, si así lo quiero, los tengo en la palma de mi mano. Los puedo llevar en ese viaje, que al final de la noche lo van a disfrutar, pero cuando se acaban esos 25, 30 minutos, tengo que bajar de ese cuadrilátero y ver a mis hijos frente a frente y a los ojos y decirles si mañana va a haber algo que comer en la mesa. Por esa simple situación, la batalla, la lucha de la vida es la más fuerte y no tiene comparación con la del mundo profesional. Va de la mano, porque necesitas trabajar para vivir, pero en mi caso, como yo se los dije a ellos, yo no me paro, si se me acaba la lucha, me voy a construir casas, si se me acaban las casas, voy viendo paletas. Yo no tengo, no tengo, para mí el orgullo, el orgullo y la soberbia son cosas que no te sirven de nada más que para hacer llorar a los que amas. Yo no tengo problemas, como decía mi papá, prefiero ser taquero con dinero en la bolsa para alimentar a mis hijos que arquitecto o luchador. Totalmente. Tú te estás buscando hoy a que te haga una llave. Quieres mis pantuflas tú, ¿verdad? Eso es lo que quieres. Te doy una cosa. Estas son de la güera. A mí lo callo con dos dedos se mata, así que te importa. Ya te puede portar bien. José Alberto, gracias. No, a ti. Ha sido un placer entrevistarte porque además eres... Un placer es mío. Ha sido, eres un libro de experiencias inagotable. Gracias. ¿Te lo has pasado bien? Le he pasado fenomenal. Soy un gran seguidor fanático tuyo desde toda la vida. Me acuerdo que nos vimos allá en San Luis Potosí en mi tierra natal y yo fui el que le dije a la güera está Alberto Peláez, vamos por una foto. Y me dijo, no te la pases jodiendo que por qué ando pidiendo fotos por todos lados. No, pero esto es diferente. Este es Alberto Peláez. Bueno, de verdad. Gracias. Te veo próximamente aquí otra vez. Cuando quieras, esta es tu cama. Muchísimas gracias. ¿Te dijo tu mamá de la foto? No, no. O sea, ¿dónde? No digo mis reglas. Ah, bueno, no. Pero mi madre me dijo, me he librado de la foto contigo, que eres una torre, y me decía, ay, hijo, me pareces un enano. Dios, me he librado. Yo digo, no parezco, soy un enano. No, no, no. Igual a mis papatos, fanáticos de ustedes, gracias por tenerme acá. Gracias al Hotel Fiesta Americana, gracias al Grupo Posadas, a Tribalty, y nos vemos la semana que viene aquí, en la cama con... Gracias. A ti, Alberto, un placer de estar contigo, macho. A ver si, a ver si, dame el teléfono de Sevilla, a ver si... Sí, sí, por supuesto. No te vayas, espera, espera, espera. No te vayas. Gracias a todos ustedes, no olviden darle al like, a la campanita, cómo está portando usted ahí. Comentar. Comentar, compartir, y yo les veo la semana que viene, aquí, en la cama con...